Hola amigos, bienvenidos al micro de Everdueña desde Tapiares, hoy para traerles un tema que nos compete a todos, las dietas en el verano. En las dietas se miente más que en Tinder, pero hay una sola cosa segura, hay que arrancar con tiempo. Si te demoras, llega el verano y más que para Zunga, estás para una báscula al costado de Ruta 9. Lo ideal sería sentarse a la mesa en modo Van Damme en contacto sangriento, es decir, con los ojos vendados. Vamos entonces con algunos consejos para desechar algunos quilotes sin frustrarnos. Bajar de peso es más difícil que meter un senador por el partido humanista, encima hay que pasar por la balanza, como los boxeadores. Yo te digo la verdad, prefiero que se viralice el video ese donde aparezco llorando en el casamiento de Alfino Cañete que pasar por este escarnio. Lo fundamental es no pesarse desnudo, es preferible descontar un kilito a ojo antes que verse sin ropa frente al espejo con sobrepeso. Limitar la vida social, todo te lleva a morfar. Los amigos maridan con el asado, el cine con el pochoclo, la cancha con el chori. Una salida sin morfi tiene menos adrenalina que el programa de canela. Conclusión, lo mejor es el aislamiento universal, evitar cualquier contacto con la humanidad. ¿O alguna vez vieron un astronauta con pancita de cerveza al que le quede jugado el traje? Durante una dieta es importante complementar con actividad física, no para reducir el peso, sino para reducir las ganas de matar a alguien. Punto 4. Mucha planificación. El mejor aliado es la organización. Hay que esconder los dulces, ponerle canlado a la heladera y electrificar la panera. Además, darle día y noche a las galletas de arroz, que es más o menos como saborear una placa de Durlock. Aparte te saca la gana de comer, parece que estás comiendo tergopor cortado con un cejelín. Hasta aquí amigos, el presente micro veraniego de Berludeña. Me da risa porque te piden que dejes las harinas y te venden pan hasta en el semáforo. Es más difícil dejar los farináceos que dejar el celular. ¿A ver, Televeña? No, no me quiero transpirar. Ayer mandé al lavadero. Ponelo él.